Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Real o Virtual, esto es un nuevo Robcast, es el programa número 37, bienvenidos. ¿Qué tal Robianos? ¿Cómo estáis? Bueno, toca rematar la tercera parte de la Inmerset Europe, sí, vamos a terminar ya por fin esta serie de programas interesantes por otra parte. Y bueno, de nuevo tenemos una estructura algo rara, en Real o Virtual estamos muy liados intentando aparcar todos los eventos, ferias que se aproximan. Enseguida tenemos la Madrid de Game Week que intentaremos dar una muy buena cobertura. Más adelante tendremos la Semana de París también que estaremos presentes. Y nada, así que un programa de nuevo un poco extraño. Yo no estaré en la charla, pero tendréis una charla súper interesante con Juan Barambones, con Juanlo, con Ramón, con Jan, con Sei. Y hablaremos sobre todo, o hablarán más bien de Proyecto Tango, que lo pudimos probar aquí en Murcia. Y nada, será muy interesante, no os lo podéis perder, la vamos a emitir ahora a continuación. Antes vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias que se han ido sucediendo en los últimos días, últimas semanas. Antes de ser animadora 3D, Paula era sólo Paula. Antes de ser ingeniero de software, Sergio era sólo Sergio. Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era sólo Candela. Y tú, ¿en qué quieres transformarte? UTAC, el centro universitario que transforma tu talento. Arrancamos ya con la actualidad de la realidad virtual y la noticia está en esa segunda edición de Oculus Connect, donde no hemos tenido grandes sorpresas, se puede decir. Aún no se sabe la fecha exacta de salida, no se puede hacer la precompra, pero bueno, esto ya se suponía. Sin embargo, hemos tenido conferencias muy interesantes y entre lo más destacado, se ha presentado ya esa versión comercial del Gear VR. Valdrá 99 dólares, estará disponible a partir de noviembre en Estados Unidos, aquí tocará esperar. Y bueno, lo han modificado un poquillo, le han quitado la cinta de arriba, ahora es más compatible con diferentes modelos de Samsung. Y bueno, tenéis todos los detalles ahí en nuestra página, podéis verlo. Han habido una serie de anuncios interesantes que están dando mucho que hablar en nuestros foros. Por ejemplo, la certificación de Oculus Ready simplemente es una pegatina que va a decir que este ordenador contiene el hardware necesario para tener una buena experiencia de realidad virtual. Sin duda es una medida buena. Hay gente que puede tener más o menos nivel a la hora de comprar un ordenador, de saber qué está comprando. Bueno, si quieres jugar a Oculus Rift y no te quieres complicar la cabeza, ahí tienes esa pegatina que te va a decir que vas a poder jugar en condiciones. Luego también han presentado un pequeño catálogo de Oculus Touch que ha hecho a más de uno saltar de la silla y no especialmente por la emoción, según os estamos leyendo en nuestros foros. Es cierto que no se tratan de juegos triple A, son, por así decirlo, juegos simples en cuanto a gráficos se requieren. No hay una historia muy profunda en cada juego. Pero bueno, hablamos de Oculus, una compañía que hace unos días nos estaba presentando prototipos y Oculus Touch aún no ha salido al mercado. Hay que dar un primer paso, no podemos empezar la casa por el tejado y bueno, ya saldrán juegos más potentes. Y un juego que estará finalmente disponible para Oculus Rift y también para Gear VR y que le encanta a Palmer. Se trata efectivamente de Minecraft, así que bueno, más de uno ya podrá dormir o no, alguien puede tener pesadillas. Y bueno, si con HTC Vive podemos dibujar en el aire gracias a esa herramienta TillBruce que nos ha dejado con la boca abierta, Oculus no puede ser menos si presenta su Oculus Medium, una forma de poder esculpir en el aire gracias al posicionamiento absoluto, a los mandos Touch. Y bueno, ahí lo podéis ver, hay un vídeo y los artistas la verdad que van a poder crear verdaderas obras de arte virtual. Pues entramos en el tiempo de tertulia y hoy tenemos por aquí a Juan Barambones. Hola Juan. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. Un placer como siempre. Igualmente, encantado. De nuevo también contamos con Jan. Hola Jan. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Y también saludar a Juanlo. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por aquí también Sey. ¿Qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Project Tango, que Juan Barambones pues dio una conferencia en Immersed Europe y además pues pertenece al grupo de desarrolladores de Google. Y nada, vamos a entrar al tema y antes de nada me gustaría preguntarte precisamente por ese grupo de desarrolladores de Google que creo que si no me equivoco perteneces al de Cáceres y recientemente tuvisteis un summit, ¿no? Una especie de evento, ¿no? Que os juntasteis. Si nos puedes contar un poco. Sí, una vez al año se celebra, digamos, una reunión anual entre todos los GDG organizers, toda la gente que organiza los GDG y en este caso pues fue en Zaragoza y bueno, estuvimos más de 80 personas hablando sobre lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, digamos, durante el año en el GDG y las cosas que se van a hacer en el futuro. Es un encuentro así muy interesante porque es el único momento así de todos los años en el que puedes coincidir con un gran número de organizadores. ¿Y desde cuándo formas parte de dicho grupo? Bueno, realmente nos dieron porque llevaba persiguiéndole bastante tiempo. Bueno, como sabéis, el que quiera investigar un poco sobre Vee no lleva mucho tiempo adentro de la tecnología. Pero justo cuando empecé, cuando empecé a desarrollar el tema del mando para el Google Lab, como empecé a interesarme un poco por todo el mundillo que está alrededor de Google, vi que existían unos grupos de desarrollo en España. En ese momento había muy poquitos, había quizás una docena o así. Y yo me preguntaba, digo, ¿y cómo es posible que no haya aquí ninguno en Cáceres, no? Total que empecé a dar la brasa al que tiene que, digamos, ceder o al que se encarga de dar el estatus de organizador a una ciudad. Empecé así a darle la brasa y como al principio no me conocía, me decía, bueno, dice quién es, ¿no? Que no aparece aquí de la nada y tal. Pero bueno, a base de insistir y de hablar con él ya en varias ocasiones y de verme que estaba ya metido ya más en temas de tecnología, pues al final conseguimos traernos el GDG aquí. Y muy contento porque gracias a eso, pues, hay un gran número de desarrolladores que encuentran muchas más oportunidades. Que fue un poco a raíz de ahí, a raíz de empezar a insistir en darme el grupo, pues cuando lo conseguimos, y eso ha dado pie a que mucha gente que trabaja en tecnología, muchos chavales que están trabajando en cosas de organización informática, encuentren a través de los GDG y las tecnologías de Google nuevas oportunidades y porque al final, sabéis, al final esto de la tecnología va muy rápido y las empresas que están ahí en lo más alto son realmente las que determinan por dónde tiene que ir o por dónde van a ir los desarrollos, ¿no? Y me comentaba a título de ejemplo, por ejemplo, uno de los chavales que estaba mirando una oferta de trabajo para… mirando oferta de trabajo y decía que de las cosas que pedían en la oferta laboral, él en la carrera veía solamente una o dos. Entonces, claro, mucha gente termina de estudiar una carrera de informática y luego se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, todo esto de estar en este tipo de grupos, digamos, te proporciona una vía de entrada hacia otras tecnologías que son las que realmente se usan luego en la calle. ¿Y fue gracias a dicho grupo con el que te uniste al programa de Proyecto Tango? Bueno, la verdad es que una vez que estás dentro de Google te das cuenta de lo enorme que es, la cantidad de cosas que hacen y el Proyecto Tango fue una cosa… yo lo descubrí… o sea, empecé a ver cosas ya en el 2013 Proyecto Tango, sabéis que ya lleva bastante tiempo funcionando y siempre me fascinó, o sea, siempre fue una cosa que me gustó, ¿no? O sea, ver un poco las cosas que hacían me llamaba la atención. Y ha sido quizás a partir de un año acá o en el último año cuando realmente he visto las posibilidades que tiene y lo bien que se va a integrar con lo que es la red virtual, ¿no? Quizás el Proyecto Tango no, lógicamente, no naciese pensando en la red virtual pero sin duda yo creo que va a ser algo que lo va a dar mucho más sentido. Muy bien, pues yo tengo cierta idea de lo que es Proyecto Tango de hecho lo pudimos ver allí, nos enseñaste en Inmerset Europe pero para todos los oyentes y también para mí me gustaría que nos contaras en qué consiste Proyecto Tango a nivel de hardware y software y en definitiva cómo es capaz de conocer la profundidad, escanear el entorno y realizar el seguimiento que realiza, ¿no? del movimiento en 3D. Voy a intentarlo, para eso tendría que dar casi la charla entera aquí pero voy a resumirlo así muy brevemente y bueno, en la web, lógicamente, de Proyecto Tango ahí se puede encontrar información pero básicamente lo fundamental de esta tecnología sobre todo es una cámara que lleva en el centro que es una cámara de ojo de pez esa permite hacer un seguimiento del movimiento junto con otra serie de parámetros y un proyector de infrarrojos, ¿no? un proyector de infrarrojos que emite una señal y lo recibe la cámara RGB y en función de la distancia a la que estén los objetos pues, digamos, podrá calcular una serie de parámetros también, ¿no? eso a nivel de hardware es lo más interesante luego es como un tablet normal tiene acelerómetros, giroscopios, etc. y luego para hacer todo el tema de los cálculos realmente utilizo una serie de algoritmos así bastante complejos pero hay tres, digamos, tecnologías o tres áreas que son las que determinan o las que hacen muy singular a este dispositivo una es el seguimiento del movimiento o sea, el dispositivo sabe en qué momento la posición que tiene y la orientación otra cosa muy interesante que tiene es lo de aprendizaje de áreas o sea, si el dispositivo, imagínate que hacéis una ruta por un edificio pues el dispositivo va almacenando o se va quedando con cosas así visuales que son muy fáciles de reconocer una mesa, una arista, una esquina cuando vuelve a pasar por ese lugar como ya previamente lo tiene almacenado reconoce, digamos, esa área y puede posicionar el dispositivo en el caso de que haya habido una deriva porque digamos que la deriva existe siempre por muy pequeña que sea supongo que se va desviando un poquito un poquito y de vez en cuando tiene que hacer corrupción exactamente, la deriva siempre va a existir sobre todo se detecta muy bien cuando haces un ciclo cuando haces algo cíclico cuando pasas por un punto estás recorriendo una trayectoria y vuelves a pasar otra vez por ese punto esa deriva ahí está pero enseguida es capaz de reconocerla y te reconduce, digamos y después la otra tecnología son los sensores de profundidad lo que hablábamos antes de la cámara esa RGB la luz infrarroja que emite y detecta la otra cámara eso te genera una nube de puntos y toda esa información es luego la que posteriormente se puede procesar pues para un montón de usos para un montón de casos para tomar medidas como una de las demos que puse tomar medidas para incluso escanear un área y verla en tres dimensiones es muy interesante la verdad a mí esa demo fue de las que más me alucinó o sea, de las que más me sorprendió porque fue simplemente me acuerdo que enfocaste una esquina de una mesa otra esquina de la mesa inmediatamente te puso la distancia en centímetros o sea, yo me quedé y todo en tiempo real a mí esa parte me sorprendió un montón sí, sí, yo eso tiene aplicaciones para un simple pintor por decirlo de alguna manera que va a pintar una casa y quiere medir todas las paredes no necesita estar ya con el metro ¿no? simplemente con un aparato de esto o sea, pensar yo veo esta tecnología como algo que llevarán los teléfonos dentro de unos años sí o sea, casi, casi seguro ¿no? ¿qué velocidad con qué velocidad escanea digamos para que fuese de algún modo compatible con implementarlo en un en un HMD por ejemplo y que fuese este sistema el que nos sirviese de tracking en ese entorno? bueno, pues yo yo ahí optaría más bien por llegar a un tipo de compromiso entre precisión y luego realmente la usabilidad para eso para hacer tracking o sea, para situarnos dentro de un entorno no creo que se necesite mucha precisión si os dais cuenta no necesitan luego una precisión de un centímetro te diría pensar que esto trabaja con precisiones de milímetros incluso ¿no? pero para escanear digamos en tiempo real a lo mejor ir desplazándonos con un HMD pero que fuese inalámbrico y poder ir transformando digamos ese entorno en y transformándolo en algo virtual ¿no? claro, exacto eso sería posible yo entiendo que sí o sea al final piensa que tú la información que recibes es una nube de puntos esa nube de puntos luego la puedes procesar y puedes sustituirla digamos por alguna cosa que hayas que hayas definido previamente con alguna alguna imagen o alguna o algún otro entorno ¿no? claro, eso preguntaba sobre esa velocidad digamos que a tiempo real y más o menos eso si os fijasteis en la demo era absolutamente asombroso lo rápido que escaneaba y lo rápido que te generaba el entorno entonces no sé exactamente a qué velocidad lo hará pero entiendo que dependerá un poco de la precisión o de los puntos que quieras recuperar ¿no? que quieras recolectar digámoslo así pero es muy rápido ¿eh? no te sé decir una cifra no sé si lo vi ya tengo que por eso lo pregunto porque me queda sorprendido la velocidad con la que con la que captaba todo ese entorno y claro al verlo tan rápido pues lo veía muy lo primero que me dice en la cabeza es poder utilizar como tracker sí, sí yo creo que es una de las funciones además o sea yo no entendería una gear dentro de unos años que no tuvieran este sistema implementado o sea que no pudieras trackear que sería ideal vamos sería algo increíble yo creo que es una de las cosas que se está mirando mucho ahora yo creo que se está investigando mucho en el tema de de hacer el posicionamiento absoluto sin necesidad de hardware externo o sea lo que llaman el inside out creo posicional tracking y llevar integrado un sistema como este en el propio HMD serviría lo que pasa es que el procesamiento tendría que ser infinitamente más rápido de lo que es ahora porque por muy rápido que lo haga tendría que ser vamos milisegundos para poder escanear y procesar y transmitir el movimiento pero vamos yo creo que el futuro puede ir por ahí totalmente además si os habéis dado cuenta cuando hay cuando se trackea tu posición la experiencia cambia mucho o sea la experiencia virtual es mucho más amplia es mucho mejor entonces es normal que al final se tienda a desarrollar esto es como estos son los orígenes realmente y Juan ¿y lleva un procesador muy potente el aparato o lleva algo especial o es parecido al de los móviles? bueno lleva un procesador potente pero sobre todo lleva para el tema de gráficos creo que puso una gráfica y es una de las de los más rápidos que hay ahora mismo en el mercado por encima del iPhone 6 del iPhone 6S la verdad que no sé pero bueno en cuanto a la gráfica que es realmente lo que consume o lo que tiene que procesar mucho el tema de gráficos es el más potente que había en el mercado ¿era un Tegra si no recuerdo mal? sí es un Tegra te lo digo ahora mismo es un Tegra una envidia Tegra entonces por decirlo así los sensores que lleva que has dicho la cámara y este infrarrojo y luego todo lo demás es potencia de cálculo digamos que no necesita no lleva un chip dedicado especial es simplemente el hardware que puede llevar cualquier teléfono sí en principio no lleva nada especial en cuanto al hardware más allá de las cámaras y los sensores que hemos visto pensar que lo que se trata al final es de que esto se implemente en un teléfono normal y corriente o sea el objetivo de toda esta tecnología y a mí lo que más me parece interesante es que al final te compres un teléfono y lo lleve incorporado porque eso estaría dando muchas más utilidades al dispositivo y al fin y al cabo pensar que todo esto todo este procesamiento se puede meter en un chip que es como una uña o sea no penses que se necesita o sea es una tecnología que está ahí ya o sea que no se necesita mucho más y fíjate por ejemplo también de cara a utilizarlo en realidad aumentada porque claro para utilizar por ejemplo imaginaos el típico siempre vamos a lo mismo pero bueno es que somos así el típico videojuego que estás en tu casa y te la invaden zombies ¿no? al final siempre vamos a lo mismo entonces claro estás en tu casa y gracias al sensor de profundidad digamos que ayudaría muchísimo a la aplicación tener un modelo 3D de tu casa real de cara a que lo que tú veas por pantalla cuadre ¿no? que no veas lo típico de que que si un brazo atraviesa una pared una columna si tiene la información real de la estructura de la casa vamos es que podías clavar la experiencia a ver yo creo que Magic Leap y las HoloLens de Microsoft llevan ese sistema o sea llevan un sistema que te va claro porque si no la red mental tendría sentido o sea es una tecnología que se está investigando y que va a estar ahí vamos seguro eso es que es que cambia la experiencia muchísimo en todos los sentidos ¿y en parte de estas aplicaciones de medir o escanear entornos hay algo así que tenga que no sea muy común o sea alguna otra aplicación conocida? pues bueno nosotros ahora estamos intentando a ver si conseguimos lanzar un proyecto por ejemplo una cosa que es muy útil para la gente que tiene deficiencia que no puede ver bien pues con un dispositivo de este imaginaos que ya lo tienen los teléfonos pues podría ir andando por la acera y le podría indicar si hay algún obstáculo ¿no? una aplicación práctica para ese tipo de cosas ¿y algo más que contaras en la charla de Inmerced así que que quieras contarnos? una cosa que conté que a mí realmente me parece muy interesante es poder almacenar poder guardar yo lo contaba ¿no? hace un montón de años que cuando vivía cuando era pequeño vivía en casa de mis padres y mis padres no vivían en la casa que tienen ahora vivían en otra ¿no? y sería una pasada para mí sería algo increíble que hubieran podido escanear esa casa y que yo ahora con una Oculus o con una Gear pudiera andar por dentro de la casa ¿no? de hace 40 años y ver los juguetes que tenía y ver yo que sé cómo estaba la chimenea o yo que sé he pensado lo mismo hacer lo mismo pero claro modelándolo pero de esta manera pudiéndolo tener guardados esos lugares donde has estado o como hemos hablado también en la feria ir a tal sitio he estado de viaje en tal sitio escanear ese sitio y mandárselo a tu colega y mira tú puedes estar en ese entorno igual que por ejemplo estuvimos en HTC probando esa cueva que era prácticamente real por este ir a los tiros por aquí no supongo también ¿no? claro a mí sobre todo eso me parece súper interesante o sea ese tipo de es realmente lo que más o sea una de las cosas que más nostalgia sí me produce ¿no? o sea más claro es el caso que has dicho de tu casa cuando eras pequeño y tal pues es que está cargado de mucha emoción y demás y qué mejor manera de guardar ese recuerdo que no solo con una foto poderlo guardar así escaneado incluso la verdad es que los niños que nazcan ahora de las futuras generaciones van a tener mucha suerte con esto a ver si saben apreciarlo porque vamos pueden revivirle eso a la infancia a su habitación de cuando eran pequeños verlo todo tal cual era y verse a ellos mismos incluso porque vimos como Juan iba escaneando mesas gente que estaba sentada escaneaba todo lo que pillaba por delante eso también me sorprendió mucho a mí eso me emociona o sea pensar que pudiéramos trasladarnos a la infancia de una manera tan real porque podrías hacerlo muy muy realista o sea bueno realmente como es o sea sería algo increíble es una otra de los usos que a mí particularmente me parece muy muy interesante esto va más allá de los vídeos 360 porque un vídeo 360 incluso aunque fuera 3D pues tú no te puedes desplazar por él a no ser que tenga la cámara claro no deja de ser un vídeo efectivamente claro es un lugar tal cual generar modelos es el paso del futuro para compartir cosas que ya no son fotos ni vídeos es te voy a escanear el lugar que quiero compartir contigo en 3D es un 3D real es un modelo 3D real pero yo creo que va a ser mejor que el vídeo 3D porque si el vídeo 3D pesa muchísimo todas las demostras que estamos probando en el guiar ocupan una barbaridad de espacio de la tarjeta SD mientras que con esto te genera un modelo 3D y le aplica luego texturas imagino yo de una manera muy compactada con lo cual lo puedes compartir más fácilmente con otros y luego además no creo que necesites mucha potencia para ejecutar este tipo de modelos 3D porque supongo yo que el sistema ocluye las partes que no estás viendo en cada momento con lo cual al final hombre para espacios abiertos si te puede matar evidentemente tanto 3D pero si estás compartiendo eso lo que decís una casa o un espacio cerrado puede ir muy bien funcionar muy bien en una SGIAR por ejemplo y es una manera de compartir contenido 3D 360 con otra gente en realidad virtual si totalmente eso de estar ahí en tu salón y escanearlo y decir oye mira mira lo que he hecho como tengo decorado el salón y pasárselo a alguien sería un poco como lo de David esto de reality CEO que tenía ahí el escaneo no exactamente igual pero quiero decir con ese tipo de texturas así fotorrealistas pero algo por el estilo si lo que pasa es que esto sería un poco como para que lo usara todo el mundo porque la tecnología que utilizaba David pues no está al alcance de cualquiera porque David luego lo que hace es posprocesar las fotos que obtiene con software especializado pero es que esto de Proyectango es algo que puede consumir cualquiera porque como dice Juan lo van seguramente a incorporar en los móviles con lo cual el día de mañana cualquiera quiere compartir un espacio en el que está pues porque está vendiendo su casa o porque quiere enseñar a alguien el hotel en el que está que le está gustando mucho cualquier cosa pues es sacar el teléfono das una vuelta alrededor son 10 minutos aprietas un botón subir a la nube y a correr igual que ahora subimos vídeos o fotos la tecnología ahora mismo se puede hacer hay cámaras ya que la están haciendo pero lo interesante es que sea algo popular y que lo haga cualquiera en su casa efectivamente y además así como con la experiencia así compartida como en la de Oculus en el Playroom este en el cual invitas a alguien a tu casa puede estar sentado al lado tuyo virtualmente o no sé un montón de cosas y en cuanto a las aplicaciones como estamos hablando a mí me sorprende que bueno no es que me sorprenda sé que justo lo hemos dicho que sí una invasión de zombies y tal pero me llama la atención porque es algo que no yo por lo menos no lo llegué a ver que creo que ya existen juegos para tango sí existen juegos además son muy son muy singulares porque claro había una de las demos que tampoco hice es hacer una especie de microsoft y si os acordáis la presentación que hizo Microsoft realmente te metes dentro de la casa como el teléfono hace un seguimiento de su posición y sabe dónde está en cada momento tú hacer la casa pero luego te metes dentro entonces te mueves alrededor de lo que construyes y es como un juego pero realmente que te vas desplazando por el entorno es curioso ¿y algún otro juego que te llamará más la atención también? pues bueno había luego otro de disparos en plan disparos así en primera persona pero utilizabas el teléfono como 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 arma y también muy chulo porque te puedes ir moviendo te puedes esconder me recordó mucho al sistema de seguimiento de HTC que te puedes desplazar esconder y mover sí y estuvo bien se me está ocurriendo un juego buenísimo que podría ser el juego esta casa es una ruina como en la película te escaneas la casa y luego coges un machete virtual claro y te dedicas a destrozarla ¿no? a hacer voy a hacer aquí una rozan rush podría ser atravesar con la bañera el techo el bricomanía virtual el discurso seguro que se le va a dar a eso es increíble nada más que esconderlo te vuelve la imaginación mirando como saldrán muchas cosas yo siempre lo digo realmente hoy en día la tecnología ya cualquiera accede a ella cualquiera puede comprarse una Oculus cualquiera puede comprarse pero realmente lo que va lo que va realmente a marcar la diferencia son los contenidos lo que consigas hacer con esa tecnología y con el Tango pasará igual actualmente el kit de desarrollo de Tango es la tablet que nos mostraste y de la que nos has estado hablando y bueno sabes que bueno quiero decir a los que nos gustan los HMDs y tal pues está el DK1 está el DK2 se sabe si Google prepara otra versión una especie de DK2 si de hecho hay una de las diapositivas que puse pues ya indicaba que se presentó en la última conferencia de desarrollo de Inter se presentó el nuevo dispositivo o la continuación de lo que va a ser el proyecto Tango y es un dispositivo muy muy potente ya se han metido una cámara ya de 8 megapíxeles la cámara frontal con lo cual imagina ya el escaneo que puede llegar a hacer y no solamente han metido una cámara RGB sino que han metido dos para crear un poco puntuación estereoscópica eso bueno habrá que ver cuando lo lancen ya definitivamente qué cosas se pueden hacer con ello pero la novedad que a mí más me sorprende es que han metido como un láser para conseguir dar textura a los objetos o sea el dispositivo que van a sacar ya es muchísimo más avanzado que el tango y yo creo que se van a hacer cosas increíbles con él o sea solamente poder conseguir sacar textura me parece algo increíble y va a incorporar la tecnología RealSEN que es la que lleva utilizando ya Inter en varios productos que son comerciales con lo cual casi casi seguro al 100% que vamos a poder escanear cualquier cosa ya con él o sea desde una persona hasta un objeto y con una resolución realmente increíble yo creo que el proyecto no se ha vendido mucho no ha sido muy popular solo así en solo algunos desarrolladores digamos los que más han interesado por él pero este nuevo dispositivo me parece que hoy el que se dedica a la red virtual probablemente se compre un dispositivo de esto porque es casi casi seguro que lo usa es que tiene sentido vamos o sea cualquier cosa te la metes en realidad virtual lo que quieras o sea es que es alucinante y la velocidad increíble porque es que si encima va mejorando como dices también mejorará esa velocidad además imagínate por ejemplo eso que escaneas tu habitación tu casa lo que sea y luego ves que hay cosas que no quedan bien del todo no sé a lo mejor hay alguna forma imaginante que puedas exportarlo por ejemplo a un formato que lo puedas coger y editar en Unity o en Unreal Engine o sea es que imaginar las posibilidades de poder exportarlo a un formato que lo puedas luego tratar editar perfeccionar modificarlo o sea es que es una pasada y otra cosa Juanlo que lo puedas animar sí claro a eso me refiero tenerlo en un en un motor 3D y poder añadirle cosas y meterle es que es alucinante o sea es que pienso ahora mismo en juegos como el Ethan Carter por ejemplo que tiene un escenario tan alucinante después de haber visto los interiores de las casas como están hechos pensar la posibilidad de hacer eso tú mismo de irte a una cabaña escanearla entera y luego poder tenerla en 3D y retocarla lo que quieras es increíble te dan te dan el calor frío la verdad de las cosas que se van a poder hacer ahora que estabas hablando de avatares me ha venido a la mente lo de escanear personas que en un futuro muy distante vamos a necesitar algún mecanismo rápido para que la gente cuando entre en realidad virtual aunque dicen que como no sea muy realista pues siempre causa un poco de rechazo ver a una persona medio realista pero con sistemas de estos de escaneado perfecto en el que cuando aparezcas en realidad virtual aparezcas exactísimamente igual a como eres en el mundo real eso tiene que haber alguna manera de facilitarlo ahora mismo es una cosa que lleva muchísimas horas de artista crear un avatar 3D y con esto se podría revolucionar sobre todo en los rostros el incremento de polígonos que hay y además en este sentido también sería toda la lógica evidentemente y como no otra vez perdón como siempre incrementaríamos también la presencia al fin y al cabo todos estos factores estos elementos se van juntando y también pues eso hace que nos creamos más estos avatares virtuales he estado leyendo estos días algo sobre no recuerdo dónde pero hablaban de lo que sería una videoconferencia de realidad virtual y me acuerdo que comentaban que ahora mismo daba mucho mejor resultado dada la calidad que hay ahora mismo del sistema de captura de hacerlo de simplificarlo al máximo o sea sería imaginaos por ejemplo que la persona con la que con la que estás teniendo la videoconferencia tú verías simplemente su cara o sea no la cara sino una especie de modelo muy simplificado de la cabeza con el casco puesto y las dos manos utilizando por ejemplo los controladores de movimiento los de HTC Vive o los del Touch de Oculus y solamente verías eso no verías los brazos no verías el torso no verías el cuello simplemente verías una cabeza flotante con un casco puesto y las dos manos flotando moviéndose a la par que ahora y dicen que eso ahora mismo funciona mucho mejor que tratar de hacer un avatar complejo porque verías fallos verías cosas que no te cuadran y que a lo que se tiende ahora es a eso las primeras aplicaciones que veremos en ese sentido van a funcionar simplemente así mostrando solamente las manos flotando y la cabeza flotando y comenta que el resultado es muy 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 bueno sí eso también recuerdo haberle escuchado incluso a Palmer puede ser que le comentó eso también creo que sí igual fue Palmer ellos mismos lo están haciendo Toybox es así y lo que quería decir efectivamente funciona muy bien Toybox siempre digo Playroom ahora que lo dices bueno Toybox exactamente lo que iba a decir digamos que a tu mente le resulta más fácil aceptar eso que un avatar complejo que tenga fallos claro el cerebro completa una vez más el resto de información y lo asimila y se ve mucho más más natural que ver evidentemente esos codos que van para donde le da la gana y lo que hemos visto muchas veces y sobre todo por ejemplo imaginaos las caras irreales una cara de estas en plan muñeco de cera que incluso da yuyu daría miedo exactamente yo creo que al final una cosa que a mí sí me ha parecido a mí que refería mucho a la transmisión de datos y un montón de cosas sería que tú te hubieras tu modelo virtual escaneado de manera más o menos real con algún dispositivo tipo tango o algo así y que luego realmente la cámara detectara un poco las facciones o sea lo que mueve los gestos de tu cara pero luego el usuario que está al otro lado realmente vería tu avatar y los movimientos de tu cara en tiempo real entonces esos movimientos serían mucho más fáciles de transmitir que no toda la información de vídeo digamos sí entiendo más o menos sí sí y solamente usar pues eso los cambios en este caso de las expresiones exacto como los labios las expresiones faciales efectivamente sí hablar un poco sobre son solamente son solamente son solamente unos pocos datos en qué posición ha quedado la comisura del labio y poco más y lo demás se interpola y el programa cliente que esté viendo la otra persona con la que te estás comunicando pues es la que la que hace la interpolación ahí y coloca otra expresión facial ¿no? y además el programa interpreta aparte de los gestos de esa persona en concreto que ya los identifica sabe como pues igual simplemente tiene que interpolar e incluso intentar predecir ¿no? cuál es el siguiente gesto dentro de esos gestos que ya tiene memorizados el programa digamos vamos a ver cosas increíbles porque yo estoy pensando ahora mismo en la típica videoconferencia que haces con otra persona que la ves en una pantalla y ya te ve a ti pero claro compara eso con verla en 3D con tener posicionamiento absoluto poder acercarte a ella moverte verte sentado en un sillón en el otro a tu lado y poder incluso si tienes una sala levantarte caminar a su alrededor o sea es que un beso recordáis un beso virtual sí, sí recordáis ese vídeo tan emotivo de las navidades ¿no? hace dos años de una marca de unas ópticas ah de gafas sí que era muy emotivo imaginaos eso mismo ya eso ya queda muy atrás ahora puedes estar en un entorno escaneado por proyectango pasearte por el entorno sentarte en ese sofá con otra persona o una multiconferencia en familia en navidades a priori es totalmente increíble en ese momento en esas fechas además es más increíble pero no ha nacido el vídeo 360 3D y ya le estamos jubilando así que sí sí, sí es que me hacía agradecer tal y como lo comentabas ahí ¿no? que dice fijaos en eso que es de hace un año año y pico todavía no ha salido y ya es antiguo ya está saliendo ya acordáis de aquel vídeo de hace tanto tiempo eso se ha enseñado a toda la familia o no sé pero vamos toda la familia es increíble directamente con esas cosas cuando te das cuenta de hasta qué punto va a cambiar la realidad después eso es un poco también lo que hizo Gear VR con el nacimiento del hijo ¿no? te acuerdas que era el padre que estaba que lo veía pescador me parece que estaba en medio de paro ese iba también a la patata directamente sí, verdad es que lo comentamos allí en la Inmerset sí, sí pero claro realmente pues sí va muy emotivo pero es que realmente como decía antes es donde vamos a ver que esto nos va a influir y va a cambiar el mundo ¿no? como he dicho muchas veces pues no solamente en los videojuegos sino en en este tipo de nuestras costumbres a la hora de comunicarnos entre nosotros también y de esta manera pues es increíble yo creo que la roda virtual es una cosa que está aquí ya o sea que va a salir de aquí a unos meses pero luego la evolución de la roda virtual o algo muy a tener en cuenta que daría también para hablar otros o varios programas será la roda aumentada ¿no? lo que viene después con el con Magic Leap y las y el sistema de Microsoft eso también eso también lo que probaste el sistema ese que tenían allí en Inmerset ahí yo me quedé muy muy la madre mía lo que nos espera con la realidad aumentada cuidadito a mí me sorprendió un montón a mí me sorprendió muchísimo también tiene un montón de prácticas muy potente muy potente a veces un comentario de que no funcionaba bien del tracking y tal pero es que solo tenían una pieza para hacer el seguimiento y si tenías que mirarla claramente claro es que yo loco me comentaba a pesar de los fallos que había que se veían y que notabas es que es como cuando te pones el DK1 por primera vez que tienes que saber mirar más allá de la demo en sí y pensar en las posibilidades claro y a mí me pareció increíble vamos me pareció a mí igual una pasada y lo que ocurre con la realidad aumentada es que es infinitamente más difícil que la realidad virtual porque la realidad virtual al final te bloquea todo y todo lo que te todo lo que te pintan todo lo que ves es inventado pero mezclar algo que estás viendo real con algo inventado que quede bien que las dos que encajen bien las piezas es muchísimo más complicado yo creo que que el primer paso será hacer una realidad virtual perfecta prácticamente y a partir de ahí llegará el momento de empezar a plantearse una realidad aumentada de calidad en condiciones sí, sí estoy de acuerdo contigo pero vamos los se van a sentar las bases con la realidad virtual y luego el paso sí que requiere ser mucho más fino y trabajar mucho más quizás las dos tecnologías para tener una experiencia algo mucho más completa comparten muchas cosas las tecnologías yo creo que al final se van a ayudar mucho una a la otra y confluirán muchas cosas así que va a estar bien yo creo que es posible que al final los mismos dispositivos hagan las dos funciones de la realidad virtual y aumentada que en un momento dado sean capaces de oscurecerse por completo y ser 100% realidad virtual y en otro momento dado que dejen pasar la imagen o incluso que te la enseñen a través de cámaras y yo estoy seguro de que al final van a ir de la mano eso es lo que pensé yo cuando apareció cuando conocimos solo Lens el primer vídeo aquí el famoso pero pues eso pensando en la realidad virtual solamente pues será posible oscureciendo o cubriendo toda la vista pero quién sabe lo increíble ahí de la realidad también es lo que nos enseñó Juan con Proyecto Tango quiero decir lo de medir puso la marca y entonces lo que has dicho antes en una esquina de la mesa luego marcó la otra esquina salía lo que medía en centímetros pero lo bueno es que movía la tablet y se veía como la línea se mantenía es decir se quedaba señalando la mesa era auténtica realidad aumentada claro es lo que hacía HoloLens en el sentido de los vídeos estos que te pegaba una tele en una pared o un cuadro lo que fuera ese tipo de cosas que tú mires para el lado o hasta la izquierda te inclines y tal y siga ahí eso es lo que más me llama realmente esa tecnología requiere de conocer lo que hay o sea tiene que saber lo que hay en la habitación o lo que hay en tu entorno para poder situar luego ahí lo que tú generas de forma artificial de forma simulada necesitas saber cómo es la mesa y dónde está y sobre todo que mantenga esa posición porque tú con una gafa de esas te vas a mover te vas a mover te vas a acercar a la mesa vas a estar alrededor entonces ese posicionamiento es fundamental si no no tiene sentido claro y has podido crear aplicaciones o has empezado ya a desarrollar qué lenguajes se utilizan qué nos puedes contar bueno realmente no no he tenido la suerte todavía de hacer ningún proyecto estoy intentando hacer uno al menos a ver si os puedo decir algo más adelante y sí que sería sí que sería muy interesante poder hacerlo la verdad hubo un concurso hace tiempo y salieron algunos proyectos seleccionados allí en Estados Unidos y pero bueno todavía era un poquito pronto y no teníamos así ninguna idea en mente de poder aplicar y en cuanto a la tecnología que usa pues es Android o sea no es muy difícil luego sí hacer aplicaciones más o menos complicadas sí que lleva lleva su trabajo pero en principio se desarrolla en Android es un dispositivo Google o sea que 100% Android Java ¿no? sí y bueno tendrá su SDK y su historia exactamente tiene su SDK y un montón de de cosas que a mí particularmente no me gustan mucho pero bueno eso es más tema de desarrolladores y este DK2 por llamarlo así que has comentado ¿se sabe más o menos cuándo llegaría? teóricamente llegará al final de año entiendo que harán lo que hacen siempre ¿no? lanzarán una una primera tirada para desarrolladores o gente que ellas tengan más más cercana y luego luego intentarán digamos expandirlo un poco más pensar que el tango todavía no se puede comprar ni siquiera en Europa entonces ya lógicamente ya no tiene mucho sentido comprarlo porque yo sabiendo que van a sacar otro dentro de un dos o tres meses nadie se lo va a comprar ¿no? entonces esperemos que no ocurra lo mismo y no haya que utilizar artimañas para conseguir uno ¿no? tener algo en Estados Unidos o tener contactos etcétera además si os fijáis en las imágenes si alguno tiene opción a verla el dispositivo es como un smartphone o sea es como un smartphone de seis pulgadas como un teléfono y tendrá funciones de teléfono se podrá usar como teléfono por lo cual es mucho más manejable el que tienes tú era un poquito más grande ¿verdad? era como una pequeña tablet ¿es que era siete pulgadas? son siete pulgadas que ya ni llega a ser una tablet entre comillas ni llega a ser un smartphone ¿no? o sea está ahí un poco en un limbo que a mí posiblemente no me o prefiero que sea un poquito más grande para poder ver mejor las cosas o suficientemente pequeño como para poder llevarlo ¿no? incluso hay una empresa que fabrica los cascos estos cascos no recuerdo cómo se llaman incluso hizo un adaptador para ponértelo como si fuera una casa re-virtual el tango lo que pasa es que claro imaginaos cómo es el artefacto ¿no? sí bueno eso me recuerda a seis también que se muestra como mi carcasa de cartón sí pero funciona y funcionó ¿no? en cambio esto ya a seis pulgadas pues ya te lo puedes ya ver más discreto al menos ya lo pones en un dispositivo que más o menos se puede ver y así planes de o sea de una versión comercial o se sabe si sacarán sus dispositivos o en realidad crees que simplemente venderán la tecnología para aplicarla en otros dispositivos como hablábamos ya sea en HMD o teléfonos yo no mira Google es una empresa que no hace hardware y el hardware siempre que lo intentan hacer lo hacen mal al menos hasta el momento pero en cambio Intel y ahí la alianza es lo que más me da esperanza Intel sí que es un fabricante de hardware y la tecnología RealSense la que va a incorporar ahora el Tango ya está digamos funcionando en muchos dispositivos hay por ahí un ordenador que tiene una cámara arriba que te escanea y puedes mover vas a hacer virguerías con él ¿no? entonces lo que creo que ha aportado Intel al proyecto realmente es que podamos tenerlo en los dispositivos dentro de unos años yo estoy seguro que lo que realmente quieren hacer es vender la tecnología que es lo que hace Intel Intel te vende los chips te vende los sensores te vende todo lo que tenga que venderte para luego llegar a un HP o llegar a un Samsung y lo incorpore a sus dispositivos y Google lógicamente es una empresa de software tiene mucho potencial el hecho de que pueda estar metido ahí también ¿no? imaginaos que ahora Google tiene escaneado todo con Street View tiene escaneado todo por fuera imaginaos lo que podría llegar a hacer si lo escanease todo por dentro ¿no? es lo único que le falta ya asusta un poco ¿no? a priori asusta bien pues cambiamos ahora el tema dejamos Proyectango y empezamos con StarVR de StarBreath que se trata de un HMD que han desarrollado ellos mismos y tiene 5K son dos pantallas y bueno lo pudimos probar en Immersed con The Walking Dead y vamos a empezar comentando un poco pues esa primera impresión que os llevasteis pues al verlo y a ponerlo por primera vez ¿a quién empieza? pues tú por hablar yo mismo tú mismo bueno primero como seguro que como todo pues la nitidez de la de la imagen ¿no? incluso habiéndola probado después del HTC ¿no? que estuvimos ahí fue un poco la comidilla de momento en ese momento para la redundancia pero bueno pues muy muy nítidos evidentemente esos 4K se notan y 5K perdón bueno el tracking era un poquito inestable bueno no había un frame rate digamos muy muy fresco en cuanto al movimiento cuando movíamos la cabeza se apreciaba esa carencia pero en la nitidez pues eso increíble y sobre todo pues el campo de visión el FOB ¿no? 210 grados 210 grados y claro eso hacía que también lo comentamos entre nosotros que aparte de que teníamos más amplitud de visión pues movíamos menos la cabeza y aparte bueno también por esa falta de frame rate pero es algo más natural ¿no? que fue lo que digo que comentamos ¿no? algo más natural que es lo que hacemos en la vida real no mover tanto la cabeza hacia todos lados aunque estemos perseguidos por zombies en este caso y bueno no sé vosotros ¿no? sí yo creo que eso que has dicho es lo que mejor lo define ¿no? o sea el movimiento de la cabeza es más parecido al que hacemos en la vida real por eso ¿no? por no tener los digamos las típicas bandas negras por los lados al ver un campo de visión horizontal muy amplio te hace que necesites mover menos la cabeza la mueves también más despacio más de forma más más tranquila y yo creo que eso es está claro que los HMDs comerciales con más ángulo de visión tienen que llegar tiene que ser el objetivo de la siguiente generación yo personalmente pues por desgracia no puedo opinar mucho sobre el tema del efecto screen door y calidad y demás porque no lo pude probar con gafas claro entonces pues mi miopía me hizo me hizo de difusor me sirvió de anti-aliasing y entonces pues no realmente no lo veía bien entonces pues no pude fijarme en esos detalles sí que noté por ejemplo el tema de los 60 Hz se notaba muchísimo al mover la cabeza para un lado notabas como la imagen se emborronaba muy parecido al DK1 pensaba que era incluso menos de 60 Hz fíjate porque claro yo no lo tengo muy lento los Hz me imagino que serían 60 lo que ocurre es que luego el juego en algunos momentos pues a lo mejor sacaba 40 frames por segundo entonces quieras que no las dos cosas se unen pero yo sí que notaba eso que claro desde la época del DK1 no tenía yo el efecto ese tan desagradable y para mí fue lo más negativo digamos entre comillas porque ya que no pude apreciar el screen 2 aunque bueno ahora los que lo visteis bien sin problemas de visión pues comentaréis costaba costaba colocarlo un poco sí de hecho Ramón tú tuviste que probarlo dos veces ¿no? sí porque me lo ajustó mal no sé no nos entendimos bien y eso es lo que dice luego la siguiente me lo apreté de mal sí hace muchísimo pero yo lo que comentaba Juanlo ya que había sacado el tema del screen door yo sí que intenté fijarme y eso y la verdad es que no estoy seguro si lo que vi era screen door porque como sabéis por ejemplo en juegos tipo Left 4 Dead existe una especie de granulado que es un sector raro en plan retro en plan como antiguo en plan un filtro de cine y yo es que no sé si era eso o que de verdad había screen door no un poco de así yo te lo digo yo si uno lo tiene más mucho más nítido incluso que el HTC vamos quitando como decimos a falta de frames y el anti-lacing que yo creo que tampoco tenía porque con los objetos alejados sería mucho diente de sierra pero sea más cosa de el juego eso lo noté hasta yo sí, sí se notaba muchísimo sobre todo al principio son unos personajes que están a lo lejos están ahí como cuchicheando como diciendo este tío se va para el mar que se están refiriendo a nosotros evidentemente estamos sentados en una silla de ruedas y están como diciendo este está capulla esto se acerca cuando empieza ya toda la demo pues cuando están alejados además están en otra zona un poco más iluminada de la estancia en la que está la silla de ruedas en la que estamos nosotros y se apreciaba mucho ese contorno esa silueta cerrada pero Screen 2 como tal no, sí de lejos se veía bien pero es difícil yo no sé lo que era pero me costaba enfocar a veces y quizás por las pantallas o algo o incluso mi distancia intercupilar no lo sé o la colocación o la colocación la colocación era muy complicada pero eso es lo que te digo que la primera vez que me lo puse como no se me iba hacia abajo entonces me lo tenía que volver a sujetar o sea me lo tenía que levantar a mitad un poquillo para que se volviera a ajustar pero eso no se notaba que costaba un poco enfocar eso lo noté yo también de vez en cuando como que a veces parecía que tenía que esforzarme para no perder el enfoque cosa que no me pasa con el de K2 que es natural y aquí digamos que tenía yo que ni con el Vive bueno con el Vive menos todavía lógicamente pero yo sí que lo notaba que tenía que estar centrado en la experiencia porque si digamos que dejaba que mis ojos se relajaran veía dos imágenes prácticamente o sea me costó eso sí que recuerdo que lo tuve que esforzarme es que creo que perdona es decir simplemente que la quitando la pantalla el resto de cosas parece como que no estaba no estaba a la altura de tanto las lentes o la colocación que tenía la gafa al quedar colocada como luego el propio la propia demo como que le faltaba un poco de calidad gráfica a la demo o potencia gráfica para poderlo mover fluidamente porque era bastante exigente era un entorno o sea el clásico de un videojuego de estos y no le faltaba de nada o sea tenía todos los detalles que podías tener en un escenario que es una especie de hospital cuando empiezas o una especie de recinto así donde están ahí los personajes protagonistas y tenía un montón de detalles un montón de cosas colocadas en mesas y demás y yo creo que quitando la pantalla que era excepcional yo no tuve en ningún momento sensación de screen door effect por ninguna parte y eso me sorprendió muchísimo o sea no verlo en ningún momento pero luego sí que notaba algunas veces como que el gráfico no acompañaba a la enorme cantidad de pantalla que tenías en la cara y claro hasta cierto punto es comprensible porque dices madre mía para llenar esta pantallaza de píxeles de qué gráfica tienen que usar y luego resulta que usan solo una con lo cual yo la veo un poco justa una gráfica para mover todo eso y encima era una titán X una titán portátil que no hay más detrás de eso y no podía una titán X y no podía moverlo pero el juego tenía también buena pinta lo que era la aplicación en sí a mí por ejemplo sí me gustó probamos un montón de aplicaciones de demos y demás aunque sea en este caso era un poco más larga que algunas pero aparte era muy entretenida muy chula en ese sentido y eso puede también hacer que omitiéramos tanto esos pequeños errores el juego yo creo que estaba currado la verdad es que estaba muy bien pero es lo que comenta ya también el hardware era tenido la sensación de ser el típico producto casero fabricado así con impresora 3D las piezas ahí unidas de cualquier manera con grapa sí sí eso era yo creo por eso también tenemos los problemas de enfoque y demás porque es que incluso puede ser que las pantallas claro las pantallas no la aplicación no tiene ajuste a distancia de pupilar puede ser que no estuvieran en la mejor posición para para la distancia de pupilar media no lo sé pero había algo ahí que no cuadra a mí yo estoy también con vosotros la experiencia estuvo muy bien o sea el juego estaba muy era interesante tenía su argumento estaba muy bien pero luego el dispositivo era estaba como muy verde o sea nada que ver con la altura a la que están ahora ni HTC ni Oculus entonces muy de andar por casa entonces no sé al final qué querrán conseguir o sea hacia dónde irán pero me parece un poco quizás un error dedicarse yo hoy en día para fabricar este tipo de hardware tienes que ser muy muy potente o sea o eres muy potente y tienes muchos recursos económicos o mejor no lo hagas mejor dedícate al software si yo recuerdo que ellos nos comentaron que no no tenían intención de comercializarlo a corto plazo ni seguramente a medio plazo tampoco pues más razón todavía para no hacerlo quiero decir dedicar tiempo y esfuerzo a hacer una cosa que no vas a comercializar es seguro 100% que va a llegar a HTC o va a llegar a Oculus y te van a pasar de largo porque ellos sí que quieren comercializar y sí que van a ir sí que van a ir evolucionando el producto y estos productos van a sufrir mucha mucha evolución con el tiempo ya lo veréis una cosa que me encantó de las gafas es que demuestran claramente que llegando al sobrepasando el 4K no sé si con el 4K pero sobrepasando ligeramente el 4K ya sí que nos vamos a poder olvidar del screen door yo creo y eso son buenas noticias porque a veces pensamos cuando llegara 6K 8K cuánto hará falta y la verdad es que el 4K a día de hoy aunque suena un poco burro pero yo creo que es asumible y mucha gente esperaba por ejemplo que el CV1 pudiera llevar una pantalla 4K entonces bueno pues son buenas noticias yo creo el que quizá veamos unas gafas de realidad virtual en el CV2 digamos que ya definitivamente pierda el screen door etc sí nosotros yo tampoco me lo esperaba de hecho hasta con HTC que ya incluso me sorprendió yo puedo decir si me conforma con menos pero en realidad pues también me sorprendió bastante eso es posible que con una resolución tipo 4K no sé si 4K por ojo o algo así porque esto era 2K si no recuerdo mal sí que se puede eliminar totalmente el screen door y ese es el primer paso pero el paso verdaderamente grande será cuando se eliminen los píxeles porque cuando dejemos de ver el screen door los píxeles los vamos a seguir viendo lo que ocurre es que no veremos el espacio no veremos huecos y ese será el siguiente gran paso que es lo que comentaba el otro día creo que era Michael Abras en el Oculus Coner que hablaba de la resolución necesaria para no ver píxeles y no recuerdo fue bárbaro no sé si hablaba de 24K o algo así hablaba para ver como en la vida real y entonces bueno ese es un objetivo más a largo plazo pero bueno de momento yo creo que todos nos conformaremos con eliminar totalmente el screen door para la segunda generación igual llegamos antes a proyectar las imágenes directamente al ojo y suprimir las pantallas quién sabe sí de una forma de otra pero hay que eliminarlo ya sea con pantallas o proyectando directamente o pinchando en el cerebro como pero sí pero hay que eliminarlo efectivamente bueno yo lo que habéis comentado antes de los hercios también lo noté una barbaridad y de hecho como lo probé dos veces al final me mareé y todo y eso que iba iba en la silla de ruedas pero es que como iba a pedazos y tal y cuando te ponías con la escopeta giras por un lado para otro buscando ahí zombies que por cierto no recargaba la escopeta también pero acababa pero un fake no estaba recargando porque podías recargar tu mano en mente pero no servía para nada por lo menos recargaba igualmente ya ya sería natural pero eso y el fob pues sí que llama la atención tú luego te pones el DK2 o incluso HTC Vive o Oculus el CV1 y se nota los 210 grados esa periferia el fob era una barbaridad o sea un bárbaro tremendo a mí me dejó me impactó me impactó muchísimo porque no estaba acostumbrado a eso o sea es que está tan años luz de lo que hemos visto hasta ahora que realmente era tan natural ya os digo que si no fuera por el hecho de que costaba enfocar de tener que esforzarse un poco pero si eso hubiera funcionado bien vamos habría ganado mucho sentido en la experiencia porque porque era una pasada mover los ojos a un lado y a otro y ver el escenario del juego había que ponerte de tu parte pero así que sí sí no tenías que estar todo el rato ahí bien izquierda derecha moviendo la cabeza todo el rato en el sentido de que ibas en la silla de ruedas mirando recto y ya te dabas cuenta si te venía alguien por la izquierda algún zombie que te salió o algo con la vida real claro no veías por el rodillo del ojo efectivamente claro si movías la cabeza era sobre todo porque la experiencia era muy tensa y como en cualquier experiencia de estas pues estás todo el rato esperando que te salte un salían por todo el lado salían ahí de donde de hasta aquí ya están donde guardan la ropa del suelo cuando se comen a la chica que te lleva luego se la comen ahí al lado tuyo es un poco no para todo igual quizá no como la mejor experiencia la primera para ser la primera para mucha gente incluso no sé si hubies pensado eso quitándonos esto de la dificultad a la hora de pues de ver que a lo mejor no todo el mundo hemos visto bien ahí yo la veo como una experiencia para gente que ya ha probado la reggae virtual y que lo que quiere es eso ver digamos asomarse un poco al futuro para hacerse una idea de cómo será dentro de unos años me impresionaba quiero decir que si habrá alguno que ya te digo como primera impresión como primera experiencia puede ser incluso dura pero al final cuando te rodean todos no os acordáis que te dejan ahí suspendido en la silla en medio de parking ese y te rodean literalmente hubo casos que escuché de personas que probaron StarVR y no probaron HTC Vice lo cual pues mira eso que se han perdido también pero no claro no o sea yo voy a decir una mezcla ahí que eso también lo comentamos mucho ahí y si mezclamos los dos como sea otra cosa que me gustó comprobar es el apuntar con un arma en la vida virtual que hasta ahora no la había hecho nunca y aunque bueno el arma era un poco básica y tal pero pero una de las cosas que noté enseguida y ya las estoy leyendo a medida que voy leyendo sobre el Vive o sobre los Oculus Touch que fácil es ahora apuntar que fácil es disparar no fallabas nada con lo cual a los creadores de juegos basados en disparos van a tener que cambiar un poco la forma en la que la dificultad entra en el juego porque porque se vuelven más fáciles mucho más fáciles bueno el otro día veía además recordaba un vídeo de Juanlo atravesando el famoso puente de Half-Life 2 como decía él caray que fácil es ahora todo y claro supongo que esto en cuanto se empiece a empalantar va a hacer que todos los desarrolladores de juegos de disparos pues tengan que utilizar alguna otra forma de dificultar el juego para añadirle emoción si puede ser los controladores de movimiento es que añaden pues eso añaden un un plus de naturalidad que es algo que no tenemos cuando estamos con un gamepad o con un ratón entonces está claro que a pesar de que en este caso en el de Starvear es que el tracking entero funcionaba muy mal porque claro todo era óptico basado en una cámara y en marcadores tenía un retardo que se notaba muchísimo yo lo recuerdo que incluso el Razer Hydra que no es tampoco la mejor experiencia pero con el Razer Hydra te defiendes bastante bien o sea en el Hydra se nota muy poco el retardo lo percibes pero no te llega a estorbar demasiado y en este caso en el caso de Starvear yo sí que lo notaba malo directamente incluso cuando te acercabas la escopeta incluso para poder apuntar igual se liaba al tener que al mezclarse los marcadores del casco con los de la escopeta pero algo pasaba que cuando te acercabas para apuntar como digo se viraba pero era muy fácil también como ha dicho Jan también apuntar desde la cadera muy natural pues se hacía muy fácil quitando ese error y ese fallo de tracking también con el Chacuan el tema de tener la réplica esa de plástico y lo que dices te la acercas y es que estás tocando tú una escopeta realmente entonces podías girarla verla eso es increíble y yo en ese sentido creo que le veo mucho futuro a que para HTC Vive o Oculus Touch salgan accesorios de plástico que sean ametradoras o escopetas donde le encajes de alguna manera parecido a lo que ya han hecho con la Wii que te podías hacer armas seguro si bien pues ahora empezamos con Castar dejamos StarVR y vamos a hablar un poco de la aplicación que preparó Núcleos Núcleos VR que mostraba un metaverso pues que podíamos ver el mundo desde diferentes puntos de vista con un HMD en primera persona o con Castar que era lo que decía el modo Dios que veías desde arriba te podías mover y ver el avatar moviéndose y bueno ¿qué os pareció esto en general la experiencia? Pues muy muy prometedora en cuanto pues eso es muy similar también me recuerdo mucho a lo que lo que puede lo que puede ser HoloLens ¿no? aunque veíamos estos objetos en tres dimensiones a través de realidad aumentada proyectada digamos en las gafas pero sobre una superficie que estaba alojada en una mesa ¿no? y en una pared en parte de una pared pero sí como pues como el igual que la realidad virtual este tipo de realidad aumentada pues ¿no? sí que te envuelve a la imaginación ¿no? a la hora de verlo imaginarte cosas primero que imaginé fue un juegos de mesa ¿no? este tipo puede ser una opción o para programas de modelado 3D o está incluso de ingeniería ¿no? poder ver esos objetos directamente delante tuyo de hecho la aplicación que mostraban ellos estaba pensada en el tema de ingeniería ¿no? de diseño de estructuras así de ingeniería y demás es que de hecho lo que ha dicho Ramón del metaverso y demás en ese momento yo no me enteré de ese comentario en concreto y claro lo primero que vi pues esas estructuras y demás pues intuí pues eso mi cabeza lo que empezó a pensar pues eso modelado 3D o cualquier tipo de arquitectura o proyectos pero los in situ ahí delante todo un montón de personas con esas gafas poder ver directamente eso que se está proyectando actuar directamente te acercabas ¿no? a esos avatares que estaban andando ¿no? dentro de ese espacio puedes acercarte y los veías más grandes ¿no? muy muy similar a HoloLens ¿no? puede ser similar aunque sí realmente la idea es la misma efectivamente y eso a mí se me ocurrió en los primeros juegos de mesa o ese tipo de cosas es que eso le va estupendamente porque ahí tienes un tapete que es donde realmente se proyecta la imagen en tres dimensiones porque se proyecta doble y claro es más simple que HoloLens porque HoloLens es tan complejo que puedes ir colocando las cosas por todo el entorno a tu alrededor ¿no? que como se está encargando de hacer un tracking en 3D de todo el espacio que te rodea pues él luego se encarga de colocar las cosas donde corresponda aquí todo va a aparecer siempre en ese tapete no se puede salir de ahí entonces es más limitado pero en ese sentido es mucho más accesible para el público en general porque yo creo que este no sé el precio que tiene CastaR pero le echo poco dinero porque al fin de cuentas son dos proyectores y un tapete es lo que es y yo la campaña de X-Star Trek pero creo que era similar al un poco más barato que un Oculus Rift no sé si rondaba al menos de 200 si me suena ciento y pico me suena si cuando de un HoloLens yo esperaría un precio bastante más alto cuando salga y esto la verdad es que es muy práctico y además tiene muy buena calidad mayor que la que tiene probablemente HoloLens en la imagen en la imagen que tú estás recibiendo en los ojos tiene más FOB eso sí que lo sabemos y también yo creo que se ve hasta probablemente se ve hasta más nítido que HoloLens y en en lo que es la experiencia en general con el aparato me quedé muy muy gratamente impresionado con él porque entendí enseguida que a eso le añades un buen tracking que no tenía en ese momento porque ese tracking me pareció súper básico el que llevaba pero si añades un buen sistema de tracking es fabuloso lo bien que se va a mover lo bien que lo vas a ver todo alrededor del lugar donde estás proyectando no te sirve para proyectar en toda una habitación porque tendrías que empapelarla entera de ese material pero para lo que estás diciendo de colocar ahí un tapete de juego por ejemplo eso además es que lo veo ideal para los chiquillos porque los chiquillos con unas gafas de realidad virtual está todavía por ver si no les va a afectar a la vista tener una pantalla tan cerca mientras que como esto es luz natural porque es un proyector que luego refleja es reflejada la luz del proyector es en mi opinión creo que es lo más beneficioso para la salud de los ojos entonces para lo que es juegos infantiles y demás esto tiene un potencial tremendo y además por el precio económico que tiene es el típico hardware que esperaría que lo hubiera inventado Nintendo por ejemplo todo esto se implementará un montón de cosas pero ahí está pues eso al verlo pues que vuela la imaginación como he dicho antes ahí está todo el mundo cuando hagan uso de estas tecnologías y este alcance de todo pues eso Nintendo también la tendrá y todo el mundo yo además visualicé enseguida los típicos jueguecitos estos de estrategia tipo Common and Conker y demás poder tener eso encima de la mesa ver el mapa ahí y tú mirar dar vueltas alrededor de la mesa a mandar a los tanques que vayan de un sitio a otro o sea para ese tipo de experiencia pues lo veo lo veo ideal incluso para un juego el típico juego de estos en perspectiva isométrica ¿no? un diablo de toda la vida bueno poder verlo verlo delante de ti en miniatura es una pasada es alucinante yo cuando lo vi realmente a mí me dejó muy 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 sorprendido y entiendo ahora cuando hay gente que dice que realmente el futuro no es la re virtual sino ese tipo de este otro tipo de experiencias ¿no? y yo lo vi algo muy muy potente y no solamente para chiquillos como 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 decís vosotros para muchísimas cosas en general tienen mil aplicaciones entonces yo sentí o sea realmente sentí algo parecido cuando me probé las Oculus New ¿no? cuando las probé la primera vez y sientes eso y dices madre mía ¿no? lo que nos espera ¿no? pues aquí fue algo parecido y es una tecnología que ahora mismo no se puede experimentar porque están todos los proyectos tanto el de Microsoft como el de Google están ahora en fase de desarrollo pero habrá que tener muy muy en cuenta esa tecnología cuando salga y yo para mí es el siguiente paso después de la red virtual la red virtual está aquí ya pero esa otra tecnología cuando venga no digo que lo vaya a sustituir pero sí que va a tener un importante hueco porque es una experiencia increíble a mí me gustó muchísimo la verdad es que esto una de las cosas que tiene que la realidad virtual va a tardar en tener es el juego social y colaborativo entre varios en una misma habitación y lo tiene ya de serie porque si mal lo entendí el reflector la superficie reflectora sirve para varios usuarios al tiempo entonces yo creo que tecnología de CAS realmente no me parece que sea una tecnología muy avanzada es como una especie de bueno para ver así más o menos en qué consiste pero la tecnología que lleva Microsoft y que llegará a llevar Google eso realmente será lo que se imponga y yo vi un poco las posibilidades con la otra tecnología no con esta porque esta está muy limitada o sea eso está muy bien para tener esas sensaciones que tuve yo para tener esas primeras sensaciones de lo que puede dar decir la tecnología pero poco más no le veo mucho mucho más recorrido a CAS bueno lo que comentabais también en comodidad ¿no? porque esto son unas simples gafas como de unas gafas de sol y no es lo mismo que puerto un HMD ¿no? ya sabemos ahora y sobre todo ahora mismo los kits de desarrollo ¿no? que de cómodo tienen poco ¿no? sí a mí me sorprendió muchísimo porque me los puse encima de las gafas además y no fue como con el caso del HTC Vive ¿no? del kit de desarrollo que me lo tuve que encajar ahí cuando me lo quité las gafas se quedaron dentro del HMD dentro del Vive y aquí no aquí se acopló encima las lentes eran más grandes las gafas entraban perfectamente y lo vi todo tan nítido tan bien aparte que claro como el FOB es muy pequeño digamos que las dos pantallas el efecto screen door casi no existe o sea se ve realmente bien yo es la la mayor calidad de imagen que he visto nunca en un dispositivo de estos se veía pero muy bien no sé si el FOB era de 50, 45, 50 grados o algo por el estilo pero era una pasada la densidad de píxeles se notaba que aumentaba un montón y una de las cosas que estoy viendo con la realidad aumentada a diferencia de la realidad virtual es que como tienes que ver a través la tecnología está evolucionando lógicamente hacia proyectores ¿no? hacia sistemas de proyección en lugar de colocar obviamente pantallas y claro eso está beneficiando muchísimo un tipo de dispositivo mucho más ligero y mucho más curioso de usar ¿no? porque el HoloLens es como todo en uno ¿no? va todo ahí o sea tú no tienes que estar enganchado al PC lo cual es ya un avance enorme con respecto a un DK2 y en cambio la realidad virtual ahora mismo es colocarse una pantalla estamos usando tecnología móvil ¿no? y la pantalla final implica mucho más mucho más peso ¿no? mucha más dificultad de llevarse encima colocado cuando la tecnología de la realidad aumentada con proyectores entre en la realidad virtual eso me parece que va a ser muy interesante en fin a ver si pronto podemos probar alguno de estos dispositivos ya lo que está desarrollando Microsoft que debe ser bastante curioso la experiencia tardará todavía algún tiempo yo creo no están diciendo de 5 a 10 años todo el mundo ahora pero esperamos que sea menos ¿no? no pero si os dais cuenta fijaos lo que se está retrasando la salida tanto de Oculus como de los demás dispositivos lo vas retrasando retrasando y luego te das cuenta de que la tecnología al final no va tan rápida como uno quisiera no va tan rápido entonces cuando te hablan de 5 a 10 años probablemente sea porque por lo menos sean estos años sí por desgracia pero bueno nos conformaremos mientras con HTC Vive y sí esperemos que no para nada poco lo que tenemos ya a vuelta de la esquina no vamos que sí que sí que es lo que has dicho tú pero la vuelta de la esquina que estamos ya en octubre claro sí sí pero que nos llegue ya por Dios no sabemos fechas todavía falta que HTC diga que va esa versión final qué cambios tiene cómo va a ser el diseño etc bueno y en Inmerset Europe pues había otra serie de esta por ejemplo Inmedia Studio tenía bastantes cosas como la experiencia de Misión Imposible la cabina de teletransporte o la experiencia del camarero virtual ¿qué os parecieron estas experiencias? bueno para mí la que más me llamó la atención habiendo probado las tres y ya había probado la de Misión Imposible en la que íbamos colgados de unos arneses y estabas enganchado en una réplica de ese avión en el que sale en la película y aunque era muy cortita que siempre digo lo mismo pero es verdad es que es muy 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 cortita pero te quedas con las ganas demasiado demasiado te quedas con muchas ganas de sobrevolar por lo menos hay unos minutillos ¿no? mirando el te quedas con las ganas de eso que yo me solté y dije no soy Superman bueno te caes eso lo cambiaron te dijeron que lo habían intentado tenía al principio así para si te soltara si te soltabas de esos enganches que tenía esta réplica ¿no? pues como tenía unos sensores que si lo soltabas el personaje era matar de la experiencia soltaba la mano también pues al principio supuestamente te caías ¿no? y caías en paracaídas no sé si sin paracaídas o sin paracaídas pero en caso caías y dijeron que la gente no duraba nada entonces por eso lo quitaron pero muy muy llamativa a mí me impresionó la de los olores la verdad en el olor este a motor quemado estuve estuve por por quitarme el casco y decir que se os ha jorobado el de K2 oye se olía quemado toda la cabina la del coche claro se olía como a motor ¿no? que justamente sí se olía y a mala quemado además instantáneamente estaba muy impresionante el muy conseguido el trabajo que habían hecho con la rapidez en que el olor entraba en la cabina hombre ayudaba mucho el éxito de que estabas en un lugar muy cerrado pero era instantáneo en dos horas había más olores también había calor también había un poco de aire ¿verdad? entonces había una de las de los vídeos 360 bueno muchos eran en Ibiza entonces era un sitio ahí muy paradisíalco con ese calorcito que venía de arriba yo el calor lo saltaba enseguida demasiado calor ya aquí en Murcia las dos experiencias a mí lo que realmente me hicieron pensar es en las posibilidades que ofrece más allá de la red virtual con experiencias reales ¿no? un poco lo que se está haciendo con The Voice te recuerdo un poco las posibilidades las cosas que se pueden hacer mezclando un poco todo mezclando realidad virtual y luego cosas que se pueden hacer físicamente que te puedas agarrar a un sitio que puedas tocar una pared que puedas sentir olores yo creo que es algo muy parecido a lo que está haciendo The Voice y ese tipo de parques tendrán su espacio en el futuro y bueno ahí vimos un poco quizás un avance quizás de las cosas que se pueden hacer muy originales y me parecen muy buenas cuantos más sentidos estimule desde luego más fácil es sentir presencia y que estén jugando con todo porque también en media estudios están trabajando con si no me recuerdo mal también con Cyber Virtualizer y con otros tipos de juguetitos digamos para estimular todas estas otras sensaciones ¿no? y eso y The Voice pues eso también que tiene mucha muy buena pinta ¿no? en parques de este tipo experiencias así incluso con participativas con otros jugadores si yo digo yo que los salones recreativos van a volver aquí está clarísimo tienen que poner un The Voice de Murcia hombre nos vamos ahí todos los fines de semana Murcia no pero está claro que en Madrid se impone algún lo que pasa es que este tipo de experiencia bueno ya hablaremos bueno ya hablaréis porque no creo que me invitéis muchas veces pero sí que a ver si es verdad que se anima a alguien y monta alguna cosa parecida aquí en Madrid tendrá su espacio tendrá su hueco de mercado seguro lo único que no podrá acceder mucha gente ¿no? en principio no lo veo algo muy masificable yo creo que yo creo que el tema ese de combinar los elementos físicos con el mundo virtual mira el ejemplo sencillo de la escopeta que hablábamos antes es que es otra historia y yo de estas dos experiencias de Inmedia Studio la verdad es que lo que has comentado la de los olores la que más me gustó en mi casa fue el de la hierba y tal o sea muy logrado y luego de la experiencia de Emisión Imposible pues la sensación esa de estar volando ¿no? que te da las posibilidades de imaginarte pues eso un juego de Superman o algo lo que pasa que ya claro no tienes en caso un arnés para colgarte o no es tan sencillo ¿no? recrear esas cosas el problema y por el tema también por el cual no liberan las demos ¿no? que muchas veces queremos todas las demos ¿no? pero pero sí hombre por lo menos aunque sea un ratito ¿no? en este tipo de eventos pues ese tipo de experiencias pues están muy chulas poder hacerla no estar colgado ahí es que claro te ponen en horizontal completamente con un ventilador delante también ¿no? un ventilador ¿no? hace la sensación de ese movimiento no sé si os acordáis de la película de cortador de cep pero fijaos en aquella época y ya se veían ahí los como iban montados ahí en un cacharro para poder sentir como si estuvieran volando es que es que es que el futuro va a poder sí sí era una especie de como una tabla de sur de camillas o algo así que se tumbaban ¿no? sí sí iban tumbados era una especie de tabla de sur que se movía tal y y es que claro es que no tiene nada que ver con estar sentado en tu silla claro chulísimo chulísimo y bueno y el del camarero lo probasteis también que era una bandeja ¿no? con un móvil implementado encajado y entonces se utilizaba el sensor del giroscopio del móvil para emular esa bandeja ¿no? que incluso teníamos en la mano y teníamos que sujetar unas pelotas que caían del cielo y recogerlas con la bandeja y con nuestra mano intentar que las bolas no se cayesen de la bandeja y a mí me pareció muy ingenioso la verdad es sencillo pero muy como se lo montaron con un teléfono móvil usando el acelerómetro y complementar las dos cosas me pareció de verdad muy muy ingenioso luego si se caían las pelotas de la bandeja caían al suelo se rompía el suelo y caías para abajo también entonces esa sensación también de vértigo alguno más de uno seguro que sacaba un susto la escala la escala era un poco demasiado ¿no? tenías un pedazo de bandeja comparado no pero supongo que era también un poco por la medida por la jugabilidad más bien por el hecho de poder ver pero era era difícil por lo menos en mi caso al ser así tan grande coordinarla no y era complicado también porque también tenía cierto retardo del movimiento de la bandeja y quieras que no pues eso se notaba cuando intentas mantener una bola en equilibrio en la bandeja si te responde un poco tarde es mucho más complicado muy bien y luego pues también se pudieron ver otras empresas como Droiders Estudio Futures también está Rassus que ha estado aquí en algún programa que hemos entrevistado para temas de psicología y bueno tú Juanlo también probaste la canoa interminable también está Kubrick Ninjas IM360 y bueno también Chernobyl 360 que están están a punto de sacar una campaña de Kickstarter que a ver si vamos informando algo de ellos que hablamos con ellos y nos dijeron que nos darían más detalles próximamente y bueno alguna cosa más que destacar que llamar la atención de las cosas que se pudieron ver No recuerdo ahora la empresa pero había una demo de de Livemotion de Livemotion digo bien sí Livemotion es el el control este para verse las manos no lo había probado nunca y me pareció que todavía está un poco verde el producto no llevaba un tracking muy bueno pero pero estaba estaba curioso es la primera vez que me he visto unas manos reales no dedo a dedo o sea que podías hacer movimientos con todo lo que es la mano completa y bueno pues la verdad es que me ha gustado bastante la perspectiva o sea quizá hace falta que maduren ese producto todavía con alguna otra versión pero y lo que tenían hecho era muy estaba muy curioso implementado como podías jugar con agua con objetos que estuvieran flotando en el agua usando todos los dedos bastante bastante interesante una demo muy muy currada la verdad a mí me gustó mucho lo de sonar sonar 360 no sé si alguno lo pudo ver esta es la de la nave si si yo la probé esta muy chula muy chula me llevaste para que la probase pero no pude probarla te la puedes descargar te la puedes bajar de su web y la puedes probar en cualquier dispositivo pero está está muy bien la verdad y aparte es es un corto y no dura mucho y está está muy bien al final y mucha paranoia tiene una música muy bonita también creo que son dos hermanos si no mal recuerdo y uno es compositor y el otro hace tareas de desarrollo y estoy hablando con uno de ellos y si la música la verdad es que es es buena es de ellos y es gente que vamos el compositor que la ha hecho vamos que se conoce se ve que conoce el medio porque está muy casada muy bien con la experiencia de la música a mí también una de las que de las que más me impactó fue de de estudio futuro que era la la demo en la que entramos dentro de una mina recuerdo que me sorprendió por la por la increíble calidad gráfica que me acuerdo que terminó la demo y me dijeron bueno tú que dices un real engine o unity entonces yo me quedé que no se ve que contestar porque realmente la hicieron con unity y tenía una calidad gráfica increíble o sea esta gente de los chicos de estudio futuro tienen un tienen un nivel realmente muy alto muy alto y la demo se lo comenté que era una pena que no estuviera para descargar públicamente porque además recuerdo que comentaban que habían estado planteándose hacer una montaña rusa basándose en esa demo porque vamos la escena dentro de la mina como jugaban con la luz las sombras en tiempo real o sea de verdad que le sacaron a unity todo el partido posible a mí esa demo me alucinó me gustó o sea que bien hecha que pasión por el detalle por toda la la cueva todas las piedras todo todo o sea sin palabras esa demo de verdad fue de las que más me sorprendió bueno pues en general eso ya toca ya cerrar Inmerset Europe que llevamos ya tres programas y y bueno como siempre podríamos estar aquí más rato y hablando de más cosas pero bueno ya ya seguiremos en otros programas y nada daros las gracias a todos por habernos acompañado en este especial de Inmerset Europe muchas gracias Juan un placer como siempre y una gran experiencia la de Inmerset y esperemos que se repita el año que viene en Murcia en Murcia y un saludo a todos los escuchantes como suele decir igualmente Jan gracias por habernos acompañado en este a lo largo de este especial nada muchísimas gracias a vosotros ha sido terapéutico como dice Sey como le gusta decir a Sey ha sido genial poder hablar aquí durante un rato tan largo de realidad virtual que ya nos gusta mucho hacerlo durante el día pues también en los podcasts como no así que nada muchísimas gracias a vosotros pues nada yo me despido también de todos vosotros hasta el próximo programa y darle las gracias una vez más a nuestros dos invitados de lujo para la Inmerset Jan y Juan Barambones y que espero que en futuros podcasts os animéis a seguir con vosotros con nosotros porque quién sabe si os apetece os podéis convertir aquí en habituales y demás porque da gusto tener a gente tan apasionada por la realidad virtual como nosotros mismos ha sido un placer una pasada de charlote y estos días que hemos pasado allí también en la feria que teníamos también que comentar mucho y ha sido un placer también para mí pues nada igualmente encantado de compartir este tiempo con vosotros y muchas gracias también a vosotros Robianos y nada nos vemos en el próximo programa hasta la próxima antes de crear su propia empresa tecnológica Alberto era solo Alberto antes de ser directora de marketing digital Alicia era solo Alicia estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte matrículate con un 30% de bonificación UTAD transformando tu talento